¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A sólo 45 kilómetros de la ciudad de Córdoba, un lugar ideal para el descanso y el disfrute de la naturaleza. Cabañas, la leyenda. Hace tus reservas al 03541-156-87155. ¡Año nuevo! ¡Auto nuevo! Fiat Touring te ofrece los mejores planes para que llegues a tu cero kilómetro. ¡Hola Maxi! ¿Cómo estás? ¡Primer sábado del año! ¡Hola Santi! ¿Cómo estás? Sí. Primer sábado del año y queremos saludar a toda la gente del ¿sabes qué? Contento de ingresar en este 2015 con todas las oportunidades, aprovechando que viene Reyes con muchísimas propuestas para atraerle a toda la gente. ¡Bravos! En el 2014 nunca pensé que iba a llegar tan rápido en el 2015. Efectivamente, ya ha llegado. Ya está. Estamos en el primer sábado del 2015 trayéndote a vos la posibilidad de que te subas a tu cero kilómetro. Es momento de que tengas tu auto cero kilómetro parado en la puerta de tu casa, adentro de tu garaje, para que puedas aprovechar estas vacaciones 2015 y te puedas ir a cualquier parte del país o zonas de alrededores. ¿Qué promoción tienen para los Reyes Magos? Bueno, la promoción que tenemos para los Reyes es importantísima. A los 100 primeros que manden mensaje de texto o llamada pérdida, van a llevarse sus cero kilómetro con 8 mil pesos de bonificación. 8 mil pesos, escuchaste bien. Estos 8 mil pesos los podés utilizar para el tanque lleno de combustible, para el polarizado, para el primer servicio gratis. Los podés utilizar para retirar el vehículo. Estos 8 mil pesos utilizarlos como vos quieras. Te los da Fiat en bonificación. Lo único que tenés que tener a manos es tu documento y tu tarjeta de crédito, que puede ser Naranja, Visa, Mastercard, American Express, Cordobesa, Cadicar. Con la promoción nosotros te hacemos 6 cuotas sin interés, ingresas a esta financiación y comienzas a pagar una cuota de 1.300 pesos. Fiat te da esta oportunidad a través de un respaldo que le estamos dando a toda la gente, que sin banco y sin crédito de por medio, la financiación de fábrica te va a llevar a tu cero kilómetro a partir de febrero, marzo, abril. Cuando vos dispongas entregando el capital de tu usado, de tu cero kilómetro, del autito que vos tengas, camioneta, querés tener el cero, manda ya mismo tu mensaje de texto o hace tu llamada pérdida y sé parte de estos primeros 100 que van a tener 8.000 pesos de bonificación. Al 0351 157 010 900, llamada o mensaje de texto con la palabra Fiat y el asesor comercial te va a estar llamando, se va a llegar a tu domicilio y te va a brindar la financiación. ¿Querés tener un palio? ¿Querés tener un Fiat Siena, un auto utilitario como una Estrada Working o la nueva Fiorino o la nueva Cubo? Está al alcance de tu mano con una cuota sumamente accesible. No lo dudes más, tener en el 2015 tu cero kilómetro y Fiat te lo da con el sabes qué y con las bonificaciones de Reyes Magos para aprovechar, ¿no no Santi? Está buenísima la promoción. ¿A qué número tienen que mandar su mensajito de texto o su llamada pérdida? Santi, al 0351, a toda la gente del interior, 157 010 900, un mensaje con la palabra Fiat, un WhatsApp o hacer una llamada pérdida. Vos que nunca te animaste a hacerlo, es momento de que lo hagas porque el cero kilómetro está a disposición tuya, de la mano de sabes qué y Fiat Auto Argentina te traemos tus cero kilómetros. Manda tu mensaje de texto, hace tu llamadita pérdida y tenés tus cero kilómetros de una vez por todas. Santi. Bueno, muchísimas gracias Maxi y desde acá invitamos a toda la gente, como siempre, que mandes un mensajito de texto o que hagas su llamadita pérdida. Efectivamente, que tenga el cero kilómetro, que es la mejor posibilidad que va a tener en el mercado argentino de tener un cero kilómetro de la mano de Fiat. Gracias a toda la gente, gracias Santi. Y felices Reyes Magos. Felices Reyes Magos. Gracias, choc y recinto. Si viajas a Orlando, no dejes de visitar Discovery Cove, el mejor parque del mundo, donde podrás vivir una experiencia increíble como esta. Según TripAdvisor, Discovery Cove es el mejor parque del mundo por segundo año consecutivo. Es el parque temático más exclusivo de Orlando, para lo cual se requiere hacer una reserva previa antes de ingresar. Discovery Cove es la más exclusiva y lujosa experiencia de un parque temático en Orlando. Es un exquisito paraíso como una isla tropical, donde a todos los visitantes les espera una experiencia única en su vida, nadar con los delfines. Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Santi, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo es eso de trabajar con los delfines? Es una cosa muy maravillosa para trabajar con los delfines acá en Discovery Cove en Orlando. Me fascina, lo encanta. ¿Hace cuánto que trabajas con ellos? Ya casi siete años. ¿Mucho? Sí, mucho. ¿Ya te encariñaste con los delfines? Sí, desde cuando tenía seis años yo siempre he querido trabajar con los delfines. Son animales muy cariñosos, imagina. Sí, son muy cariñosos y muy inteligentes y siempre están sorriendo. ¿Y cómo se portan? Muy bien. ¿Qué es lo más lindo de trabajar con ellos? Lo más lindo creo es que cuando las visitantes vienen acá por la primera vez y lo tocan la primera vez y se sienten tan suaves y la gente se ensorríe, a veces se lloran y eso me da una... me toca un poco y me da un orgulloso que ellos aman los delfines tanto como yo. Fue la primera vez que yo toco un delfín. Sí, te gustó. Me encantó. Es una experiencia donde los visitantes pasan 30 minutos en grupos muy reducidos, no mayores a seis u ocho personas, conociendo y familiarizándose con su delfín, abrazándolo, besándolo y jugando con él. ¡Gracias! Luego, para hacer esta aventura aún más interesante, los visitantes interactúan con su delfín en aguas más profundas. Sujetándote a las aletas dorsales del delfín, él te llevará de regreso a la costa. ¿Cuánto tiempo lleva domesticar un delfín? Pues, todos los delfines crecieron de acá, no son del mar, entonces depende si ellos nacieron acá. Cuando la mamá le da a nosotros la oportunidad para tocarla y acercarnos a ella, entonces empiezo a entrenar con ellos. ¿Cuánto tiempo puede vivir un delfín? Vivir, pues acá en Discovery Cove y en otros sitios como SeaWorld, porque los cuidamos tanto, ellos pueden vivir 30, 40, 50, porque ellos tienen pez cada día y tenemos veterinarios acá también, y mucho amor. ¿Qué mensaje le darías a la gente? Pues, a cuidar a los delfines que en el mar, que nunca botan cosas en el mar que no deberían estar ahí y también si le ven los delfines nadando, que es solamente que hacen respeto a ellos. Si quieren nadar y dar comida a los delfines, que ellos pueden ver acá en Discovery Cove en Orlando y nadar con los delfines, que les da comida y también que ellos tienen la oportunidad para nadar con mantarrayas y dar comida a los aves y pájaros tropicales. Bueno, muchísimas gracias por todo, seguí haciendo feliz a la gente, seguí trabajando con los delfines y choquen los incómodos. Gracias. ¡Gracias. El resto del día es para que puedas disfrutar, a tu gusto, de un ambiente único y relajante como el que te ofrece este parque. Uy, pero qué rápido que se me pasó el programa de hoy. Los espero el próximo sábado a las 11 por el 12 y a disfrutar de las vacaciones. ¡Chau, chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!